Ese acompañamiento pues sí fue muy agradable, literal, muy familiar. ¿Cómo vas? ¿Qué te hace falta? ¿Qué podemos apoyar? Y también el tiempo más largo que se me hizo, aunque fue el más fuerte, fue el momento que presenté el examen laboral. Y me dijeron, ¿estás del otro lado? Ayer que lo vi. Cuando llega, cuando llega, cuando llega, me sentí aquí literal como como niño en la noche de Reyes Magos o de Santa Claus, ¿no? Decide, ¿y a qué le va a llegar? ¿y a qué le va a llegar? Y hasta aquí.